No hagas pollo antes de ver este video. Seguro que te enamorarás de esta receta. En una sartén agregaré dos cucharadas de aceite, una cucharadita de azúcar. Mezclaré bien hasta que el azúcar se derrita y empiece a caramelizar. A continuación voy a agregar 600 gramos de pollo. Voy a mezclar y dejar que se fríe. Puedes usar cualquier parte del pollo que quieras. Aquí estoy usando alas. Ahora vamos a sazonar con una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de ajo machacado y lo mezclaré bien para que los ingredientes se agreguen al pollo. Si lo deseas, puedes agregar más ingredientes. Y antes de que se me olvide, dime en qué ciudad nos miras para enviarte un gran abrazo. El abrazo de hoy es para Luisa Ramírez de Hawái. Me encanta que estés disfrutando de nuestras recetas. A continuación voy a añadir 200 mililitros de agua y dos cucharadas de salsa shoyu. Mezclaré bien y luego taparé y cocinaré por 20 minutos hasta que el agua se seque. De vez en cuando revuelve el pollo para que no se pegue al fondo. Chicos, esta receta es increíblemente deliciosa. Hazla en casa y luego vuelve aquí para decirme lo que piensas. Seguro que te gustará. Y nuestro pollo está listo. Mira lo increíble que fue esta receta. Espero les haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.